El 11 de febrero se celebra al mexicano Pedro de Jesús Maldonado. Él nació en Chihuahua el 15 de junio de 1892. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de enero de 1918 y vivió su ministerio en San Nicolás de Carretas, Chihuahua y Santa Isabel, Chihuahua, en donde utilizó el teatro como medio de evangelización, restauró las asociaciones extintas, fundó nuevos grupos apostólicos y encendió el entusiasmo y la piedad eucarística de sus feligreses. En 1934, por la persecución religiosa, fue desterrado Alpaso, Texas, pero en cuanto pudo, se estableció en Boquilla del Río, a tres kilómetros de Santa Isabel. El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, después de confesar a muchos feligreses, fue capturado por un grupo de hombres ebrios y armados que lo hicieron caminar descalzo para llevarlo al cacique de la región, que con un golpe de pistola le fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo izquierdo. Ya en el suelo, fue golpeado brutalmente mientras protegía el relicario con las hostias consagradas. Horas después, un grupo de fieles lo trasladaron al Hospital Civil de la ciudad de Chihuahua, donde falleció a las cuatro de la mañana del día siguiente, el 11 de febrero de 1937. Sus restos se conservan en la Catedral de Chihuahua.